¡Súper tubos! ¿Cómo están? Yo estoy súper emocionada porque ya hoy es el día de la presentación Tenemos unas cosas que hacer ahorita en la mañana y... sí, estoy emocionada También tenemos otras cosas que hacer, entonces ahorita ya vamos a ir a checar eso desde temprano Vamos a regresar a comer y luego nos vamos a ir para ir a la función Y luego va otra función, entonces... ya nos vemos Bueno, ahorita que mi mamá se está cambiando, entonces ahorita que baje mi mamá ya vamos Tups, pues pasó como que será una hora más o menos de lo que grabé antes y todavía no nos vamos Aquí está Alex ¡Oye! Ya estamos en el coche y ya vamos para... bueno, tenemos que ir a muchas tiendas, así que ya no sé a cuál vamos a ir primero ¿A cuál vamos primero? Eh... primero vamos a mi trabajo que deje yo todos mis pendientes resueltos Y ya de ahí nos vamos a donde venden los insumos de pastelería y todo eso que nos hacen falta Y después vamos a comprar... nos falta un labial, nos falta un traje de baño para mí Y... ¿Qué más? Bueno, aquí tenemos nuestra lista, pero nos vemos allá Estamos aquí, pero no estoy segura si dejan grabar aquí, así que tengo que hablar súper súper despacio para que la gente no se dé cuenta Pero miren, voy a darme la vuelta Ahí está, ahí está y está como lleno de cosas de fiestas súper geniales Estamos aquí porque Alex va a cumplir años, el 9 de julio, entonces teníamos que comprar sus cosas para su fiesta Él las quería de Five Nights at Freddy's Pero bueno, ahorita vamos a seguir viendo y les muestro al final qué compramos Ya salimos de comprar las cosas de los pasteles Y ahora vamos a comprar todo lo demás, entonces... vamos Estamos comprando las cosas, pero igual acá no dejan grabar, entonces... eso es un problema Ya son las doce y seguimos aquí, pero pues... hay que seguir esperando Y no hubo traje de baño, lo cual es un punto malo Estoy en mi casa, entonces ahorita tengo que meterme a bañar súper súper rápido Y... después tengo que peinarme, bueno me tienen que peinar Y... ya, después de eso me tengo que ir corriendo, corriendo Porque... tenemos el tiempo contadísimo, entonces... No conseguimos el traje de baño porque tengo una fiesta que es de Alesa el... sábado Entonces no conseguí traje de baño, mañana es viernes, entonces mañana supongo que lo voy a encontrar Y... pues es eso entonces Ahorita vamos Ahorita vamos Me van a bañar en spray Ahorita ya me terminaron de peinar y de todo eso Entonces ahora ya solo falta esperar porque me tengo que maquillar Estamos en el coche y ya vamos para allá Ahorita a las 3 son las 2.49 A las 3 es el ensayo Es el último ensayo que vamos a tener antes de la presentación Y después de eso ya vamos a estar a las 5 es la presentación Y después hay otra a las 8 Entonces, ¿estás nerviosa? Sí, mucho Yo no estoy tan nerviosa todavía Probablemente me ponga nerviosa 5 minutos antes Pero todavía no ¿Estás grabando? No ¿Estás grabando? No 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 ¡Qué bonita está Triana! ¡Qué bonita está Triana! Cuando le ponen al puente la banderita gitana Y cuando al puente le ponen la banderita gitana Y cuando al puente le ponen la bandera gitana Y cuando al puente le ponen la bandera gitana Y cuando al puente le ponen la bandera gitana Hay que subirlo y hacerme al airear que ya no vives conmigo. ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!